Música Tras la demanda presentada por la empresa eléctrica Aribe contra el Estado, el representante a la Cámara, Mauricio Gómez, advirtió sobre lo que se viene contra Unión Fenosa, toda vez que es una multinacional que cuenta con los mejores abogados del mundo, según el parlamentario. Dijo que esperan saber la posición que asumirá el gobierno con este nuevo pleito. Va a ser citar a Adriana Guillén, que es la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que le informe a la Cámara de Representantes y al Congreso de la República la estrategia que va a implementar el Estado colombiano en la defensa jurídica contra Unión Fenosa. A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, advirtió que le compete ahora al gobierno nacional emprender las acciones necesarias contra esta empresa que viene afectando a la costa norte colombiana. Ellos tienen un equipo jurídico que está en este momento estudiando toda la situación, especialmente el posible conflicto que podría venir con eléctrica Aribe. La demanda por parte de la compañía de servicios públicos auxilaría entre los 1.2 y 3 billones de pesos.